De que sirve que no beses a él Cuando tú me estás pensando en mí Dije que te olvidé y no es así Ahora sé por qué preguntas por mí De que sirve el sexo sin pasión Si tu cuerpo solo quiere mi amor Sabes una costa nena Nadie te va a amar como yo Si estás con alguien que no quieres Pensás en serio si estás conmigo Me decime que te sientes de miedo Un amor que no es correspondiente Dígame pero no es suficiente Si te escuchas pero no comprendes Y si te amo pero no lo entiendes Si conmigo todo es diferente De la familia la ama No es lo mismo al ser el amor con quien se ama Y mis labios te extrañan Rando como yo y tu cuerpo me reclama Y mis manos te aclaman Y si mueren se vuelven a dejar tu espalda No me digas que no Cuando sé que tu corazón me llama Mis manos en tu pecho Vamos haciendo el lecho Ni novios ni amantes Amigos con derecho Que se entere tu novio Que se entere mi novia Que somos dos amigos Que se besan sin ropa Ya ganas de mi que digan lo que quieran Te dije que con fines no reniego No me la corran que es tu dueño Cuando solo se lleva tu beso No se enamora de quien no se ama Sentimientos no compra la plata Puedo ser el hombre más pobre del mundo Quien tratarte como una gran dama Sentimientos no compra la plata